En más información, un hombre y dos mujeres fueron capturados esta mañana acusados de defraudar a través de instituciones bancarias. Es Marlen García quien nos informa al respecto. Adelante. Llanamientos que realizan investigadores de IDAE de la PNC junto a fiscales del Ministerio Público en distintas zonas. Zona 1, zona 7, zona 4 y zona 15 precisamente. Ya se reportan tres capturas, dos mujeres y un hombre. Podemos hablar de la detención de María Escobar Víguez de 38 años y también podemos hablar de la detención de Maynor Manolo Montejo García de 41. Estas personas capturadas en la colonia Zaquerti, zona 7, una persona más capturada en la zona 4. Estas personas son presuntos estafadores. Ellos utilizaban documentos, falsificaban filmas y estafaban precisamente a empresas y personas particulares. Se agenciaron de cierta cantidad de dinero. El seguimiento en la investigación reporta la captura de estas personas. Hoy son puestos a disposición del juzgado correspondiente, sindicados de casos especiales de estafa. Más de medio millón de quetzales estafaron a entidades bancarias. Ellos utilizaban documentos falsificados, falsificaban las firmas de personas que posteriormente se vieron involucradas en estos casos que no tenían nada que ver. Sin embargo, ellos eran los que materializaban este tipo de estafa. Hoy, Policía Nacional Civil, en seguimiento a este caso, la investigación permite la captura de estas tres personas. Gracias. Gracias. Gracias.